Bueno gente, welcome to the jungle, welcome to the League of Legends, amigos Estamos aquí en una partida con el tío Heimerdinger, ¿vale? Vamos a ir a la línea de top Es una partida un poquito especial porque la quiero dedicar sobre todo a este día tan maravilloso, ¿vale? Porque esta la voy a subir hoy día 31 Si no la subo el 31, la subiré el 1 Entonces, o es la noche de fin de año o es el día de año nuevo Y os quería desear a todos un feliz año, ¿vale? Un feliz comienzo de año, que os vaya súper bien, que lo paséis genial Que hagáis muchas cosas con la familia, que os salga todo estupendo, ¿vale? Y que nada, que muchas gracias por apoyar el canal, que sois los mejores y las mejores Y desde aquí os mando un fuerte abrazo de corazón Sin vosotros este canal no sería nada, ya somos más de 4.000 personas La verdad es que muchas gracias por compartir los vídeos, por darle a like, por suscribiros, por todo, gente No me enrollo más, ¿vale? Os doy unas felices fiestas otra vez Y nada, vamos con un Rengar en la jungle Un bardo medio Y abajo Un Aneko y un Veigar Bueno, no sé cómo se van a repartir, gente Y nosotros vamos contra un Udi, ¿vale? Tienen un Hain in the jungle Que ha empezado en la línea de top O sea que mucho cuidado ¡Eh! Debe haber fallado ese El otro día me decía uno Oye, ¿cómo fallas tantos minions con Hain verdín, gente? No lo vais a creer, pero No, muchas veces se falla porque las torretas A que lo mato ¡Hala! ¡Vete a campear a otro! ¡Hermoso! ¡Hermoso! No lo había desflaseado, pero tampoco quería quedarme ahí Estoy muy tocado Y tiene, y tiene Tiene Ignite, o sea que La acabamos de joder La línea fuertemente, gente Venga Venga, vámonos Vámonos Compañero Ven ahí Pues nada, gente Os dedico a este estompeo de verdad Que es que os quiero un montón Bardo medio ¡Ah, chivo! Se la puedo liar, ¿eh? Tengo que llevar cuidado, ¿vale? Porque yo creo que este tío va a venir aquí a campear Voy a subirme la Q Para hacer unas torretas mega power Madre mía, Udyr Que te pongo fino en la forma de tortuga Venga Vamos Es una partida normal, ¿vale? La hecha normal para poder hablar un poquito más con vosotros Pues aquí Deceso Porque se ha dado todas las fiestas Todo eso Este tío tiene escudo Vamos a esperar a que se le vaya el escudo Y le damos Como abuse Como abuse del escudito De cambiar de forma Se queda sin maldad, ¿eh? Venga Vámonos, vámonos Le vamos a hacer aquí Madre mía Te pongo fino, gente Hasta el level Hasta el level 6 no me da miedo este tío Vale Voy a abusearte, gente Voy a abusearle A los tryhard Venga Mira que hay en medio Venga Este va a ser resistencia mágica Yo me voy a hacer penetración Madre mía En 10 segundos lo mato Entendé yo ulti Y nai que tengo ya Me curo con mi runita Venga ahí Eso es Oh, que malo he hecho ahí, gente Me voy No pasa nada Tengo 1800 de oro Tengo 1800 de oro Pero es que Pero es un pesado, amigo Si ves algo Si ves algo Llena Ese algo Paro, dale Venga ahí Cagadita, pero bueno Venga ahí, vamos, buena, buena La hemos cagado, gente, me ha estuneado bajo torre Y casi la aliamos super mega parra Pero no os preocupéis Porque mira Mira como vuelvo, gente, vuelvo Madre mía, con las botacas Vale, vuelvo on fire Oh bueno, Bardo ¿Qué pasó, Bardo? Loco Voy a defender esto Vale Hola Sorry, sorry, men Me vuelvo aquí Yo solo quería matar Y ahora me vuelvo aquí A la línea de To Tiro la piña debajo del mar Y nos vamos a tener que hacer un Zonia, gente, eh Sí o sí Uh, fija Vale Contaba con mi torretilla para matar a ese minion, gente Venga Ah, bueno Bardo, el Bardo ¿Qué estás haciendo, compañero? Se ha hecho un sobremaleficio, se ha hecho mucho cuidado ¿Por qué dicen GG Webplay? Vea Vea Vamos Vamos Como de minion, 40-76 El king tiene que estar a puntito De venir, gente Vamos Destrucciones Destrucciones Indicos de mama, gente 5, 1, vamos Vale Es una partida, gente, que luego Por lo que sea Se movieran grabar, o salen mal Oh, bueno Eh, múvete Siempre han tenido culo los cavernes No te va a lo de ir, lo estamos poniendo fino Pero cuidado, gente, cuidado, mirad lo que os digo Eh, un U-tier de la mentira Se puede, eh, luego te puedo hacer uno contra uno Como tengamos torretas, eh O sea que, mucho cuidadito Me encanta cuando dice Eso de la montaña de oro Así Tengo hasta un blue, gente Bueno, yo ya tengo el El eco de Luden, gente Que me va a ayudar a pushear más todavía Vale Vale Hemos sacrificado late Por Ernie, vale Con estas runas Está ahí el El game creo que ya no quiere venir Eh, ¿dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Ahora lo mato Lo siento, compañero No me vale que te quedes ahí Me he metido en Rima Games Me he metido en Rima Games Vea El Udyr Mentira Vea Uhhh Recuerda, gente, que Tío Gamer está roto En la línea que vayamos Vale Venga Venga Me saco dos leves a este señor Me pillo esto Me pillo esto Madre mía Y me muevo la línea, gente Voy a empezar a empujar Pim pa Pim pa Pim pa Ah, bueno ¿Qué pasa aquí? Bien Not bad Bueno Venga Va a estar Va a estar Dos cero Ochenta de far Noventa y dos de far, eh Cuidado, eh Dicho de dieciséis Llevamos mucha P Hermanos que tenemos mucha P Este tío se está haciendo Y se te ocurra Eh, Yoni Te vas a traslínear, tío Vale Mucho cuidado Siempre, gente Donde tenemos nuestras torretitas Oh, tío Me falta un poquito De daño todavía Vale Tenemos una preparadita Siempre hay que tener en cuenta Las que tenemos preparadas Porque ahora mismo Eludir de la mentira Nos pilla Y nos cruje Ha muerto un enemigo Ha muerto un aliado Comida seca o húmeda Un enigma Vea Vale Vale Vendrá este hombre aquí No vendrá No te ulti ahora, eh Lo tengo ignite Esto es un peligro, eh Gente A ver Vale A ver Vale Vale Están ahí Están en el drill Perfecto Perfecto Le voy a tirar La torre Hasta donde El Pero Bueno Bien Como Yo Lo siento Vale Fue No, 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 no Vámonos, vámonos ¿Dónde ibais? Golfos Cuando he visto al Rengar llegar digo, ay, qué gusto de Rengir Vámonos Espérate, que me haga yo el Zonia Y que me haga penetracione mágica Que te voy a poner fino, filipino, compañero Venga, voy a hacerme esto de aquí, ¿vale? No sé hacerme esto, gente, o directamente Un bastón del vacío para la penetración mágica Venga, penetracione mágica Os voy a penetrar Y bueno, gente, cualquier cosa me la dejéis en los comentarios Recuerda que las runas se las dejo aquí, ¿vale? Las que llevo electrocutar, sabor a sangre Colección de los oculares, cazador voraz Piro láser Y en este caso llevo banda de mana En vez de llevarlo del escudo Pero es que suelo llevar la orbe esta que te da el escudete Voy a seguir puseando, tío Like a bichis No quiero terminar la partida Que no me quites el tóte Que no me quites el tóte Que es muy pesado Vale, ya tengo un red, ¿eh? Vale, está ahí abajo Estaba haciendo todo el dragón Eso no me gusta, ¿eh? Ha muerto un enemigo Venga Venga Madre del señor Vea Lo malo de eludir es el maldito stun que tiene ¿Vale? Si no se stunea Bajo torre No la puede liar Parda Ahora mismo no tengo visión Bueno, tengo la visión ahí Pero el team enemigo Está saliendo el Galio Y el Kane Va a ir a por mí seguro Mira el Galio No, el Galio tampoco Le chupa un huevo, ¿eh? Yo creo Me parece ver ahí Al Kane Vale Jejeje Jejeje Que no me mata Loco Que soy inmortal Vamos a empezar a liquidar esto Mira Mira ¿Dónde llega la otra? Cuidado Fijaos Trae Venga El Galio que lleva La vara de las edades ya Y el pelo del lado de la muerte Se está buildeando bien, ¿eh, gente? Este tío Pero ya veremos cuando empecemos a penetrarle Másicamente El orto Vaya Vale Vale Venga Vamos a top Llevo una poción de corrupción, gente Porque Siempre la utilo cuando voy muy fin Me diría que hubiera hecho un morelo, tío Y haber reventado Pero bueno No muráis No muráis Que estáis los cuatro ahí Voy ahí, voy ahí Voy ahí porque estoy viendo Que me darían parda Voy ahí pero porque quiero kills, gente Venga Pitiflauti es imparable Uf, lo que pega Uf Tengo que ni reíros Venga Vamos a reírnos Vamos a adelantar nuestras defensas Venga Venga ¿Cuánto ha pasado hoy? Vente Mil de oro Oh, qué ricas curaciones Qué ricas curaciones Me hace, bardo Uh Uh, uh, uh Muy bien Si voy yo Vamos tirando botis Y encima yo pego más, gente Tengo ulti en Madre mía que la mato A base de pijacillos, eh Ya vení, ya ¿Veis? A este lo matamos Bajo torre ¡Huevos! ¡Qué hostia del helado! No 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 Gente Pero no pasa nada No pasa nada Es para que vean que puedo morir Pero nos vamos a hacer un morelo Para más penetración mágica, gente La penetración va a ser la clave Venga Venga Mil cien Me falta mil cien para llegar Venga Good game game Good focus Venga No, no, no No cabréis, gente No me saís ragerinos ¿Cuánto pegas? Pegas un... La has curado, confi This dude is tinted Está al poquito a tinted la peña No os tintéis, compañeros Es... Es año nuevo, gente No os tintéis Venga, vamos arriba Cualquier cosa ya lo digo Para papá Que es noche vieja, gente Viene ese dragoncito Ya llevan... No, así llevan dos dragones ellos Ah, no, no Solo llevan uno, tío Solo llevan una de nube, tío Desastre, ¿no? Stop cry Pichis Voy a pulsar Arriba Voy a pulsar arriba Aunque a lo mejor no es la... Como está la neco Que cambia de forma, gente No te puedes fiar Es bueno llorar a veces No, no, no Estamos hinteando, ¿eh? Gente, estamos hinteando Y esto sí que no me gusta Qué pesado que es el tío este, ¿no? Venga, 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 venga Venga, gente Don't worry about this El que más miedo me da es este tío Mira la resistencia mágica que se está haciendo, claro Es que somos todos AP Menos el... El rengar Sí que es verdad que el rengar lo coge y lo destroza Pero no pasa nada, gente Ah, este tío te queda el pasta, ¿no? Que... Toma 6, 3 Bueno, no pasa nada Parampam, pam, pam, pam Pero yo voy a medio Noxius Pfff Deberíamos pusear Todos medio Y luego un varoncito, gente Estamos pasando objetivos hasta el ojete Vale Ay, señor No Menudo regalo tanto a compañero En forma de hostia Me encanta Objetivos, como que pasamos No hemos dicho, vale Cuidado Ah, bueno Lo que pego con... Eh, eh Toma, eso para ti Espérate, que voy a deludir de la mentira Oh, bueno, gente GG Westplay Seguro que hemos hecho un daño De la fucking hostia Vale Y nada, esta partida Sobre todo la quiero dedicar Es especialmente Dedicada para todos vosotros En estas noches tan especiales En esta noche de noche vieja Para que lo paséis muy bien Para que... Eso No sé Que todos vuestros deseos se cumplan Tal y como he dicho antes Vamos a darle aquí honor a... No sé Armando, venga Armando Que me ha flameado No ha dicho nada Así que nada, gente Sí que es verdad que habremos reventado Uy, los pititos Este ha quedado 12-1, eh Cuidado, eh Cuidado con pititos y fraude Pero en lo que va siendo El tema de daño ¡Huevos, gente! Lava canal A ver, que me está suena aquí La lama, ¿qué quiere decir? La lama quiere decir Que es noche vieja Así que nada, lo he dicho Muchas gracias por estar ahí Son los mejores Y las mejores Nos vemos en el próximo vídeo Que ya será el año que viene Porque este es el 31, ¿vale? Y desde aquí que paséis Una gran noche Gente Un abrazo grande Y gracias por estar ahí Sois los mejores Y los mejores Yo llevo aquí Mi corazón Hasta la próxima ¡Adiós! Recuerda que los quiero Adiós